La Playstation 5 es una de las opciones más top para elegir en esta generación, contando con un cúmulo de factores que la hacen una muy buena consola para adquirir, y otros que la verdad no la favorecen mucho, al menos si la comparamos con las demás opciones que hay disponibles. Así que el día de hoy veremos si vale la pena una PS5 y que te puede ofrecer esta consola actualmente. Ya sea porque tienes una PS4 y quieres saber si vale la pena pasarte a la nueva generación, o porque simplemente quieres comprar esta consola, ya sea en navidades o en algún momento del próximo año. Pero todo esto te lo diré de la forma más rápida posible. Así que sin más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja, y vamos a empezar de una vez con el video. Y bueno, vamos a empezar de una vez con la estética, ya que con respecto al video del año pasado ha habido cambios. Y es que ahora tenemos un rediseño de la consola, el cual básicamente redujo el tamaño con respecto a la original, aunque aún sigue siendo grande, agregó una raya en el medio para que la gente la diferencie de un router, le colocaron unas patitas para poder acostar la consola, y ya. Con esto Sony dijo, el diseño gráfico es mi pasión. Y a ver, el modelo está bien, de hecho está un poco más lindo, pero desgraciadamente no es una versión Slim como todos la llaman, porque no cumple con las características que una Slim debe tener. Y bueno, además de que solo le llamaron New PlayStation 5, así que como tal es simplemente un rediseño, al cual le incluyeron cosas como el lector extraíble, que por cierto no es tan barato, pero poco más la verdad. Por cierto, en un futuro va a ser el único modelo que esté en circulación, ya que por lo que tengo entendido, el modelo original de salida de la consola ya no se va a comercializar, a excepción de las tiendas minoristas donde muy probablemente aún tengan stock de la original. Pero bueno, sea cual sea la que tengas o compres, tendrás el mismo control, el DualSense, el cual a mi parecer es un gran control, muy confortable y con excelentes tecnologías, como una vibración inteligente, si es que se le puede llamar así, gatillos adaptativos y algunas más. Y nuevamente, a diferencia del año pasado, hay más de un título que aprovecha esta tecnología, algunos de mejor forma y otros de forma aceptable, pero si hay variedad de juegos que aprovechan este control. Y hablando de juegos, nos toca abordar dicho tema, y es que hasta ahora, esta generación ha tenido juegazos, los cuales por sí solos pueden ameritar que compres una consola de actual generación, ya que hemos tenido títulos increíbles de distintos géneros, como el Baldur's Gate 3, A Plague Tale Requiem, Alan Wake 2, o hasta los remakes de Dead Space y Resident Evil 4. Pero mucho ojo, dije consola de actual generación, no precisamente la PS5, porque hasta ahora en cuanto a exclusivos, solo hemos tenido el Spider-Man 2, el cual sí, es una obra maestra, el Final Fantasy XVI, Ratchet & Rift Apart, Returnal, y el Forspoken, que bueno, es una mierda. Por lo que actualmente, el catálogo de PS5, no es superior al de las demás consolas, porque a pesar de tener cierta variedad, tampoco es que todos sean obras maestras. De hecho, ni siquiera supera al de PS4, ya que todos los demás juegos exclusivos que tiene Sony, aparte de los que ya mencioné, se pueden jugar en PS4, por lo que, hasta ahora, lo único suficientemente atractivo, en cuanto a variedad y calidad se refiere, son los juegos third party, o sea, desarrolladoras externas a Sony o Xbox, por lo que, si es por exclusivos, quizá por los momentos, no merece la pena esta consola. Y ojo, como dije actualmente, de aquí a unos años es probable que esto ya no sea así, y quizá la PS5 tenga muchos más exclusivos y de una calidad brutal, pero por los momentos, si tienes una PS4, pues tal vez no sea tan relevante cambiar de generación, a menos de que ya quieras pensar en el futuro, y quieras adquirir esta consola, de una vez para ya estar listo para esta generación. Y eso también aplica si no tienes una consola, y si te interesa comprar esta. Y por cierto, en cuanto a futuro, ojito con Xbox, ya que ahora tienen un montón de estudios en su poder, y quien sabe si hacen unos exclusivos interesantes. Y en cuanto a Free to Play, pues la PS5 dispone de prácticamente todos los que están en las demás consolas, tanto Fortnite, Warzone, Apex y etc. Además de que Sony está desarrollando uno que otro por ahí, aunque bueno, la verdad tengo muy pocas esperanzas de que terminen saliendo bien. Ah, y para jugar estos juegos, no tienes que pagar absolutamente nada, simplemente es descargarlo y jugar, ya que los demás multijugadores, o sea, el de los juegos que sí son pagos, si necesitas tener PS Plus. Y de hecho, de eso mismo toca hablar, ya que resulta inevitable no compararlo con el Game Pass. Y ojo, no quiero sonar como hater de Sony, pero hay que ser objetivos y reconocer que Game Pass supera por mucho al servicio de Sony. Aunque eso no quiere decir que el servicio esté mal, pues no, ya que resulta ser bueno y ofrece cosas interesantes, pero no llega a ser tan atractivo como es la propuesta de Xbox. Así que es otro apartado en el que PS5 no destaca mucho, puede que le des mayor o menor importancia, pero ya eso lo decides tú. Y una vez mencionados la mayoría de aspectos necesarios, toca ver el tema por el cual se decide si vale la pena o no esta consola. Y eso es el precio, obviamente. Esta ronda los 500 dólares más o menos, y la versión digital sin lector apenas baja a 50 dólares, al menos en precios de Amazon de Estados Unidos, porque tal parece que en Europa sí está como a 550 euros. Pero ojo, eso es en este tipo de páginas, ya que gracias a los comentarios que he visto en diferentes videos que tengo de este tipo, la mayoría de tiendas minoristas, ya sea la que vende jueguitos en la esquina, o alguna que puedes conseguir en un centro comercial, venden la PS5 por encima de estos precios. Sí es cierto que la mayoría de estos casos son en Latinoamérica, pero igual era necesario mencionarlo. Y a ver, solo puedes comparar esta consola con otras consolas, valga la redundancia, ya que una PC que te corra los mismos juegos que esta, te sale mucho más cara. Así que con ese precedente, vale la pena comprar esta consola por encima de las demás, y bueno, vamos a analizarlo un momento. Como dije, el catálogo de esta hasta ahora, tampoco es que sea muy superior al de las demás. En un futuro puede ser, pero es algo que aún no sabemos, por lo que por ahora, no es un motivo de peso para adquirirla. Por otra parte tendríamos el DualSense, el cual se está utilizando más ahora, y además un PS Plus, que es inferior a Game Pass. Así que como tal, y hasta ahora, no se puede justificar la compra de esta consola, por encima de las series X, por ejemplo. Al menos de que siempre hayas comprado las consolas de PlayStation, o te agrade muchísimo el DualSense y sus tecnologías, o que solo te gusten las IPs de Sony, y que tengas la esperanza de que en el futuro, salgan nuevas entregas de estas sagas. ¿Por qué es eso? Esta consola si la vas a adquirir, pues no vas a ver el resultado de tu inversión en unos años, ya que ahorita, en una consola inferior como la PS4, la cual te sale hasta más barata, puedes conseguir prácticamente todo el catálogo que tiene la PS5 hasta ahora, a excepción del Spider-Man 2, el Final Fantasy 16, y etc. Pero hablamos de que una PS4, la puedes conseguir hasta por la mitad de precio, y si ya quieres comprar una consola de actual generación, y no juegas en resoluciones superiores a 1440p, pues está la Series S, la cual sí, no tendrá los exclusivos de Sony, será inferior en potencia y todo lo que tú quieras, pero hasta ahora ha corrido todos los juegos de actual generación, y además te sale por un poco más de la mitad del precio de una PS5, y si ya la consigues en oferta, pues ni te digo. Así que ahora nos hacemos la pregunta, ¿Vale la pena una PS5? ¿O vale la pena pasarte de PS4 a PS5? En mi opinión personal, actualmente no, quizás en uno o dos años, sí, ya que tendríamos una nueva generación consolidada como tal, y no deberían estar saliendo juegos para la anterior generación, además de que ya se estarían viendo de forma más clara, cuáles son los planes de Sony en cuanto a exclusivos, y bueno, sin mencionar que, según parece, ya por esas fechas estaríamos cerca del lanzamiento de GTA 6, pero como digo, ahorita mismo, esta consola te ofrece casi, casi, casi lo mismo, que una Series X o una Series S, pero hey, recuerda que esta es mi opinión, mía, ya tú puedes hacer lo que te salga de las nalgas, además de que no digo que esta consola sea mala, pues no, para nada, si compras esta consola, te vas a asegurar años de diversión sin duda alguna, pero tal y como diría con las Series X, actualmente tampoco es que haya un catálogo Next Gem sumamente amplio, e igualmente en el caso de los exclusivos, pero bueno, déjame saber tu comentario allá abajo, ¿Crees que la PS5 valga la pena hoy en día, o consideras que aún no? ¿Piensas comprar esta consola, o vas a por otra? Esto o cualquier cosa, déjamela saber abajo en los comentarios, que siempre los leo y respondo, o al menos eso intento, y cada vez se me está haciendo más jodido, también dale un buen like a este video, para que YouTube me lo recomiende, y por supuesto, suscríbete y activa la campanita, para que cada vez estemos más cerca de esa meta de los 100.000 suscriptores, pero bueno, ya sin más quiero agradecer a estos cracks, quienes son los increíbles miembros del canal, a los cuales les estoy muy pero muy agradecido, por ayudarme a subir este tipo de contenido al canal, con su ayuda monetaria, y en caso de que tú quieras formar parte de estos, pues solo dale al botón unirse, que está al lado del botón de suscribirse, o también tienes un link en la descripción, que así es mucho más fácil, y recuerden también que en la descripción, estará un link a mi grupo de Discord, donde podrás hablar con más compitas como tú, a los que les gustan mis videos, pero bueno crack déjame saber tu opinión en los comentarios, y espero que si tienes o piensas adquirir una PS5, la disfrutes muchísimo, nos vemos guapos. ¡Gracias!